Esta canción es de Perú Desfloreció más de un amor Bajo el árbol solitario del pasado Cuántas veces nos ponemos a soñar Todos vuelven por la ruta del recuerdo Y solo el tiempo del amor no vuelve más Y el aire que cae en su mano La flor del pasado, su aroma de ayer Lo dice muy pero al oído Su canto aprendido del atardecer Lo dice como misteriosa De nardo y de rosa De luna y de miel Que es santo el amor de la tierra Y que es triste en la ausencia Que deja el ayer Que es santo el amor de la tierra Que es triste en la ausencia Que deja el ayer Todos vuelven Cuando hay ternos del Caribe Todos vuelven Cuando el sol baja al pasado Todos vuelven El recuerdo vive libre Todos vuelven Como una mariposa del pasado Todos vuelven Cuando el alma se entremece Todos vuelven Canto, canto, canto La voz es de la que Todos vuelven En la memoria de un amigo digo Todos vuelven De un perfume de mujer ¡Oh! 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 La Palomilla, Che Feliciano, Puerto Rico 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 La Esquina del Besitario, Puerto Rico La Mirada de mi Padre, Puerto Rico Los Pregones de mi Barrio, Puerto Rico Todo vuelve tras silencio, Puerto Rico La Palomilla, Che Feliciano, 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 Puerto Rico